Buenos días, la Alcaldía Municipal de Sucre Santander, la S. Hospital de Sucre, la Policía Nacional, la Secretaría de Salud Municipal y el sector religioso, comunicamos a la comunidad en general que de acuerdo a las campañas de prevención a lo largo y ancho del municipio, con la ayuda de la EPS COO Salud se realizaron 100 pruebas para COVID-19, de las cuales hasta el momento nos han reportado 3 casos positivos en el sector de Sabana Grande. Son pacientes con buen estado de salud y no presentan síntomas. Desde ya se está realizando el cerco epidemiológico con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. Como autoridades asumimos siempre nuestra responsabilidad y hacemos nuevamente el llamado a cada uno de los habitantes del municipio a asumir su propia responsabilidad. Hacemos nuevamente el llamado al cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos, ya que hasta el momento se han realizado alrededor de 80 comparendos. Ajustaremos nuevamente los respectivos decretos con sus restricciones aprobadas por el Gobierno Nacional. Estamos en el momento crítico de la pandemia a nivel nacional. Si ponemos todos de nuestra parte y luchamos unidos con ese enemigo común, tenemos la fe de que vamos a salir adelante y más que nunca debemos mantener la calma.